Un periodismo más atractivo para el público lector, más cercano a la vida del pueblo cubano, es la máxima aspiración del colectivo del periódico Granma que presentó hoy su campaña de comunicación para celebrar el aniversario 60. Más que la celebración de lo que ha sido Granma, que es la historia contada de la revolución en un papel periódico, es también contar los hitos del periodismo en Cuba. Motivaciones para los periodistas, para aspirar a una manera nueva de hacer periodismo, a una manera que se parezca a la realidad de los cubanos, a la realidad de los que asisten a leer Cuba mediante su periódico. La campaña incluye un amplio programa de actividades que pondera las mejoras en el contenido del diario impreso, inmerso hoy en el desarrollo del experimento para la transformación editorial, económica y tecnológica del sistema de prensa pública en Cuba. Trata de buscar maneras nuevas de leer, maneras nuevas de gestionar también sus recursos y temas, por supuesto, que es al final lo que buscan las personas. Y a eso queremos responder, pero en mejores condiciones, también económicas, también políticas, también de motivación de la gente, gestionado a partir de lo que nosotros mismos podamos hacer y esa es la aspiración con el experimento de prensa, con los nuevos modelos de gestión de prensa que propone el país, que defiende la UPEC. Granma no está ajeno a eso y a su paso va a lograrlo también. La jornada por el aniversario 60 del periódico Granma fue presentada ante los máximos directivos de la prensa en el país. Lisette Márquez, Canal Cubano de Noticias.